Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Últimos datos revelan que 23 personas en Estados Unidos, han recibido disparos de niños, en lo que llevamos de 2016. 9 niños han muerto por haberse disparado a sí mismos. A su vez, los disparos causados por niños, han provocado 2 muertos adultos. La empresa Johnson & Johnson, es obligada a indemnizar con 55 millones de dólares a una mujer, que afirmaba que el uso de productos de talco para la higiene femenina de la compañía, hizo que desarrollara un cáncer ovárico. Es la segunda derrota en el juzgado de la compañía, que se enfrenta a cerca de 1200 demandas por los riesgos cancerígenos de sus productos de talco. Ante el temor al crecimiento de la influencia de China en Asia Oriental, las autoridades militares de la India y Estados Unidos, sopesan vigilar los submarinos chinos en el Océano Índico, y realizar tareas conjuntas de medidas antisubmarinas y otras acciones militares. Investigadores del Instituto Max Planck, prevén que Oriente Medio y el Norte de África serán inhabitables en tres décadas, debido al aumento de las temperaturas. Según los investigadores, esto provocará migraciones masivas desde Oriente Medio y el Norte de África, y la vida de 500 millones de personas estará en peligro. Para 2050, prevén que la temperatura del verano en el Norte de África y en Oriente Medio, será superior a 30 grados durante la noche, y superior a 46 grados centígrados durante el día. Noruega anuncia el envío de 60 militares asesores especiales a Jordania, para entrenar y proporcionar apoyo operacional a los llamados rebeldes moderados sirios, que luchan contra el gobierno de Damasco. Varios medios alemanes filtran documentos de las negociaciones secretas mantenidas entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre la propuesta del Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP, filtrados por Greenpeace. Los documentos demuestran que Washington chantajeó y presionó a Europa para que abriera su mercado a alimentos estadounidenses, considerados ecológicamente arriesgados, bloqueando la importación de sus coches. Según ha declarado el ministro de Comercio Exterior francés, Mathias Fekel, Francia se opone a firmar el Tratado TTIP, debido a las presiones de Estados Unidos. Según el ministro francés, se podrían suspender las conversaciones, debido a la actitud intransigente de Estados Unidos, que intenta imponer condiciones que perjudican a países como Francia. Rusia advierte que la flota de la OTAN en el Mar Negro, pone en peligro a toda la región. Según la Cancillería rusa, la presencia permanente de una flota de la OTAN en el Mar Negro, puede causar inestabilidad y tensiones entre Occidente y Rusia, y advierte que Rusia no dejará sin respuesta a la medida de la OTAN. Donald Trump, precandidato republicano a la Casa Blanca, ha asegurado que Estados Unidos debería disparar contra los cazas rusos. Trump aludió al incidente entre un avión militar ruso Suhoi-27 y un avión de reconocimiento de Estados Unidos, que tuvo lugar el pasado 29 de abril en el Báltico y que Trump ha calificado como vergonzoso y como una falta de respeto hacia su país. Trump afirma que Rusia realiza estas provocaciones, porque no se tiene respeto a alguno por Obama. Estudios demuestran que la vacuna contra la gripe porcina, suministrada en los años 2009 y 2010, provoca casos de narcolepsia grave permanente. Lucas Carleton, un niño de 12 años del Reino Unido, sufre un severo caso de narcolepsia, provocado por una vacuna contra la gripe porcina que recibió a los 7 años de edad, y que le lleva a caer inconsciente de forma súbita. Una de cada 55.000 personas inyectadas con la vacuna contra la gripe porcina en Inglaterra, desarrollaron narcolepsia. De entonces a continuación con la vacuna contra la gripe porcina en la commanders現in jak师re dehydraturgia. A continuación con la vacuna contra la gripe porcina en la fama contra la gripe porcina en el área de las autoridades climáticas. De tipo de allí, aún así con la vacuna contra la gripe porcina en zijn leatheras. ¡Gracias!